¡Bendiciones! Aparentemente hay otro glitch, se podría considerar bug, depende de cómo queráis verlo. El caso es que los ataques ligeros de la super de Cazador Funambulista causan más del doble o triple del daño del que deberían. Es decir, la forma en la que se ha confirmado esto es que básicamente el número de daño que muestra no es el mismo que el que toma. Es decir, básicamente recibe bastante más daño. Entonces, Super, Cazador Funambulista, luego en el gameplay vais a ver que también uso Cañón Atracción para debilitar un poco al jefe y uso Escama Devorador de Estrellas. Me permite sobrecargar la super recogiendo hordes. Solo le recogí uno y me parece que no sé si de hecho llegó a contar. Así que básicamente si le sacas partida a esto puedes bajar al jefe de una sola fase de una sola super también. En el caso del de profecía. Y luego en el casco me puse esta otra ventaja para generar los hordes fácilmente. Así fue un cinético. Entonces, con esa combinación vais a ver lo que ocurre a continuación. Hoy, por cierto, shoutout a Cheese Forever es a través de su vídeo que me enteré de este glitch. También se supone que se dio cuenta Durifil y bueno, es algo que lógicamente pues quién sabe quién es el primero en descubrirlo. Pero menciones a este par por ser quién es los que han hecho que esto llegue a mi atención. Ahora, vamos allá. Ahí tenéis el gameplay de fondo en pantalla. Estoy a punto de comenzar y ahí está. Le lanzo la super con el Cañón Atracción y como veis causa de 33.000 en 33.000. Pero el daño que le estoy causando es ridículo. O sea, básicamente el ataque ligero, el ataque normal, es el que causa mucho más daño con diferencia. Como os digo, si lo hubiera sacado partido de verdad al exótico, a las botas exóticas, habría caído de una sola super mucho antes de que aparecieran los goblins. Así que sí, impresionante. Ahí lo tenéis. Sacadle partido, es muy seguro que o Bungie deshabilitará la subclase hasta que puedan arreglarlo porque no creo que sea cosa sencilla. O por otra parte lo arreglarán pronto, ¿vale? Así que sacadle partido, compartidlo con la gente y como fecha, por cierto, en cuanto a cuándo pueden deshabilitarlo, pueden hacerlo cuanto antes. Es decir, incluso ahora mismo se ve complicado por eso. Y como tarde, como tarde, decidirían deshabilitarla antes del 10 de marzo, antes de que llegue la incursión. Así que tened eso en cuenta si sois cazadores, sobre todo, porque igual el día de la incursión, si aún no han arreglado esto, la deshabilitarán y no podrás usarla. Así que tenéis las cositas en cuenta, decidme qué os parece abajo en los comentarios. Aprovechadlo, bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.